¡Qué hombre extraño conocí! Bastaba solo su mirada y pronto le diría Sigo siendo tu vientre, mas no encontraba su momento Y era su silencio mi tormento, mi piel quemaba con el fuego De terribles celos, ¡qué hombre extraño conocí! Cuando estaba en sus brazos, trataba de ponerme seria Para él era solo un payaso Estando a solos me decía, que poca cosa yo valía Y me vestía de recuerdos que afrontaba el presente Pensando en los primeros tiempos, cuando era inocente Tenía todas las razones de ir forjando ilusiones Pudiendo presumir de hermosura, me miraba en la luna Y así le obligué a decirme ¡Eres bellísima! ¡Eres bellísima! ¡Eres bellísima! ¡Eres bellísima! ¡Eres bellísima! La, 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 la Si acaso un día yo supiera que ella no es el mismo Al cuello le ato una piedra, yo si lo lanzo a la misma Ha pasado escasamente, un par de años solamente Y tuve algunas aventuras, pero nada de importancia Mas he salido a buscarte por las calles con la gente Y me había parecido de repente encontrarte nuevamente Y escuchar tu voz que va diciendo Eres bellísima Eres bellísima La pasión detenaba, yo suspiraba Eres bellísima Eres bellísima La pasión detenaba, yo suspiraba La pasión detenaba, yo suspiraba